¿Qué tocas? Yo toco el bajo sexto. ¿Tocas el bajo sexto? ¿Y tú? Yo no toco más que la parte de mi casa. ¿Tú lo representas? Lo que pasa es que a mí nunca me ha gustado ningún instrumento así para tocar. A mí me gusta el banjo, la canción y eso. Y siempre he tenido inquietud por eso y últimamente he visto la necesidad de poder hacer el teclado, más que nada porque como soy el compositor del grupo, pues tengo que hacerlo porque ellos a veces tienen que tener un poco más de trabajo para ayudarme a sacar la música. Claro. ¿Tocan pura música original o también tocan covers? Casi toco pura original. Me parece perfecto porque es de la única manera como puede trascender el grupo, trayendo su música propia, trayendo sus propios conceptos musicales y así, sobre todo si usted es compositor, digo, sería un desperdicio que usted estuviera con todo en el corazón, con todo en el alma y no pudiera decirle a la gente esto es lo que siente a través de mi música y mis canciones. ¿Les gustan ustedes como componente, papá? Sí, está bonita. La letra es bonita y es lo que necesitamos. Sí. Vienen aquí a Las Vegas ahorita por la razón de los Grammys. Estamos nominados a un Grammy con un tema que se llama Comida Caprichosa. Y está por ahí sonando fuerte en las radios, gracias al público, a mucha gente que nos ha ayudado, DJ Mancún nos ha ayudado bastantísimo en todo esto. Mucha gente en California, en México, en Chicago, en diferentes lugares. Estamos trabajando verdaderamente. Sí, y pues lo más bonito que cuando tú compones algo, que de verdad se conecte la gente con ese sentir tuyo, ¿verdad? A través de tu letra. Qué bonito se siente que la gente acepte esa idea, eso que te nació del alma y que la gente se conecte con eso, ¿verdad? Sí. Pues vamos a ver, con esta ha venido ustedes a la Ciudad de Las Vegas, vamos a tener a tu otro hijo, Hugo, lo vamos a tener en entrevista, así es de que vamos a una pausa y cuando regresemos vamos a tener las palabras del otro hijo de José, digamos. Así es. Regresamos.